El partido se fue en una situación concreta, una buena jugada de ellos, una buena situación de gol que pudieron concretar, creo que nosotros tuvimos pasajes importantes en el primer tiempo para poder romper el partido, lo se hizo, tuvimos situaciones bastante claras para poder ponerlos en ventaja, y en el segundo tiempo, creo que el Sevilla empezó mejor ya desde el arranque del segundo tiempo, por eso el ingreso de Thiago, Correa tenía amarillas y no quería correr ningún riesgo de darme nunca menos, y el día de que tenía que entrar Caitán para darme quizá lo que nos estaba faltando en el primer tiempo, una asistencia y una claridad en el último pase para poder redondear lo bueno que se estaba haciendo, y lo de Thiago lo que estoy contando, la entrada de él para condensar un poco el medio, porque Nacri estaba ganando bien la espalda de Gaby, que ya estaba aumentado, y obviamente no era fácil contener esa situación, creo que el partido siguió yendo por el mismo camino, sin tantas situaciones para los dos, y bueno, me pareció una jugada buena que hizo Sevilla, y se quedó con el partido, era un partido duro, difícil, y claramente que el que hacía el gol tenía muchas posibilidades. Creo que cuando uno genera situaciones, hubo juego, y la intensidad con la cual utilizamos gran parte del partido, sobre todo ese primer tiempo normalmente te quedás en ventaja, no pasó, y bueno, después en el segundo tiempo, repito, pero cuando ya el partido entraba a las minutos 15, 20, cuando se empezó ya a ir por otras vías, entendíamos que con Griezmann y Gameiro, después con Múnich Manitorre, podíamos encontrar equilibrio y profundidad, y bueno, no apareció, y apareció. Yo comentaba antes en la previa al partido, yo creo que tanto por ilusión y por intensidad y propuesta, tanto en Sevilla como nosotros, tenemos la ilusión de acercarnos siempre a Real Madrid y a Barcelona compitiendo. Hoy creo que estuvimos muy cerca en el primer tiempo de encontrar las situaciones que queríamos encontrar, no estuvimos finos en el último pase, no tuvimos finos de acar a gol, no hubo última acción, pero las situaciones estuvieron, y bueno, para eso se trabaja, y creo que me voy con la tranquilidad de que el equipo jugó, a lo que buscábamos, y desgraciadamente en el segundo tiempo apareció el gol, ya terminó siendo contrarreloj el tiempo que quedaba.